Conmigo, güey... Y Mario... Y Mario... Es que esos dos ya... Se ofendían muy güey, son más bastiosos... Por una duda... La escopeta y Picator... Ay madre, me mataron y el madre quedó aquí... Bueno, tiene escopeta madre... Si, se va a reumar ahí... Una granadilla... Sí, madre, tengo gente... Y tiene escopeta... Ay madre... No, evidentemente... Eran tres gol... Tiene escopeta... ¿verte 모� refriger hay un hito? ¿Cómo es? Uy, siquiera, no... Uy, ay zouäme... Uyс Aaaaaaaah! ¿Qué? ¿Lo mataron? Eh... Eh... ¡Bad way to go! ¡Steady hands, Spartan! ¡Sólo 3! Me encanta la animación cuando los partan dos, madre Muy chida Busca un compañero que tenía mazo Están ahí Donde tiene el Sensor ese Allá abajo Uy, vienen por aquí Sigo, no sé cómo salí vivo de ahí, la verdad Ah, sí, 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 o sea, que tira como horizontal y vertical ¿En serio? Uy, aquí están No sé cómo, que me pegó Está el porfondo Madre, me dieron una aguja de esa, puga de mierda de esa ¡Vamos! 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 No me voy a decir un barco también. Lo pegué con todo y lo de la puga, pero eso me estalló. Pero eso me estalló desde arriba, mamá. Ya lo siente, crema, eh. Ya lo siente, crema, eh. Con el láser. Vamos a ver. Le queda en roquete, ma, eh. ¡Gracias! Páj, máj, puso escúo el plájito. Máj, abajo con. ¡Gracias! Uy, maia con mazo aquí, maia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no.